En vivo, el subrayo en vivo, porque arrancamos con el primer workshop de esta tarde, de este segundo día del Foro de Inversiones de USA. Y este primer workshop va a estar a cargo de la TAM en USA. Y voy a presentar a los speakers que nos van a estar acompañando. Ellos son María del Pilar Maldonado y Ariel Arrocha. María del Pilar es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho de los Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, y magíster en Familia y Mediación de la Universidad de los Andes, con 20 años de experiencia. Hoy se desempeña como co-directora de la TAM en USA, Chile, desde el estudio DNPB Abogados. Lleva 4 años asesorando a los chilenos que deseen hacer negocios o emigrar a los Estados Unidos. Por su parte, Ariel Arrocha es director en la TAM en USA, Argentina, y coordinador de las oficinas de Chile y Perú. Es abogado con un posgrado en comercio exterior, residido temporalmente en Estados Unidos, y su especialidad, las estructuras societarias internacionales desde hace 20 años en esta materia. Y ayuda también a quienes buscan radicarse personal o comercialmente a hacer negocios o inversiones en Estados Unidos. Decía entonces el tema clave de este workshop, cómo hacer negocios en USA. ¿Cuál es el marco impositivo tanto para los negocios y las inversiones? Muy buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Florencia. Gracias por tu presentación y gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos que sea una tarde interesante y fructífera para todos. Vamos a presentar entonces a la TAM en USA. La TAM en USA como articuladora de negocios, como network de profesionales. Nos hacemos presentes hoy para contarles que podemos ser su apoyo para invertir, para hacer negocios, para migrar a los Estados Unidos. La TAM en USA con su sede principal en Miami y con oficinas de representación en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil y también en Chile, donde estoy yo en este momento. Desde estas oficinas podemos llegar a todos los latinoamericanos y ¿para qué? Para que cuenten con nosotros, para que en las diferentes áreas en que podemos servirles y que les vamos a estar comentando en este ratito que nos toca el workshop puedan acompañarnos y puedan sentirse acompañados. Continuamos, Fernando, con el slide que sigue, que tiene nuestro lema, nuestro lema que es te acompañamos en cada paso. ¿Y por qué? Porque queremos intentar llevarte de la mano a Estados Unidos para que no cometas los errores que, por habituales y aún siendo habituales, se siguen cometiendo y que cuestan muy caro. Te acompañamos en cada paso. Te llevamos de la mano. Tenemos empresas aliadas que nos acompañan. Si podés, si me pueden cambiar el slide. Les voy contando. Nos acompañan en este network de profesionales, empresas como Fratnet, empresa de franquicias, reconocida con más de 300 franquicias para ofrecer a todos ustedes. Driftfood, como empresa de inversión hotelera. Capital Company para el tema de los financiamientos. Capital, no, Q Capital para el tema de los financiamientos, perdón. Capital Company con diferentes servicios donde nos apoyamos con ellos en la parte de Real Estate. Calypso, Lenar como tremenda constructora de los Estados Unidos con Real Estate. Exportar a USA. Marcus & Milita para las inversiones comerciales. Así como profesionales asociados que nos acompañan en el tema de asesoramiento tributario y en el tema de migración de las visas a los Estados Unidos. Este sí era el slide. Gracias, Fernando. Bueno, pero la tarde de hoy nos vamos a dedicar a los aspectos más relevantes sobre las sociedades en los Estados Unidos. Nos va a acompañar Ariela Arrocha desarrollando este tema. Sin embargo, hay dos slides más donde está la legislación en materia societaria en USA. La legislación societaria en Estados Unidos se caracteriza justamente porque su normativa es dinámica y flexible y hay una coexistencia de distintos ordenamientos. Esto es debido a los 50 países, a los 50 estados que lo conforman. Sin embargo, existe un acuerdo en virtud del cual una sociedad, aún siendo creada en otro estado, puede operar sin ningún problema en los diferentes estados, en otros estados. Vamos a hoy puntualizar las sociedades en la Florida. Sin embargo, los distintos tipos societarios que podemos encontrar en general en Estados Unidos están las sociedades comerciales, los profit corporations, así como las sociedades sin fines de lucro, los not profit corporations, las fundaciones, y también las sociedades foráneas o extranjeras, que pueden ser nacionales o internacionales. Y como les decía anteriormente, nos vamos a concentrar hoy en las sociedades comerciales en la Florida. Aquí es donde tenemos nuestra casa matriz, nuestra oficina en Brickell Avenue. Además de porque, por supuesto, en el estado de Florida existen beneficios relevantes que es importante que conozcan. Los voy a dejar en el desarrollo de los tipos utilizados de las sociedades con Ariel Arrocha, que ya fue presentado, abogado en Argentina y director de la TAM en USA Argentina. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas tardes. Bueno, agradecerle a los organizadores y obviamente a toda la audiencia. Es un placer poder transmitirles un poco de información y algunas ideas respecto de cómo funcionan las sociedades en Estados Unidos. Bien, volviendo a lo que les decía Pilar, Estados Unidos tiene la facilidad de poder constituir sociedades en sus 50 estados, todos tienen ciertas partes en común, y esto es a lo que nos vamos a enfocar. Hay tipos societarios distintos para cada negocio y para cada actividad. No existe un modelo único ni nada que pueda ser un traje que uno se puede poner para hacer un tipo de negocio u otro. La elección de un tipo societario va a depender de muchos factores. Fundamentalmente, de dónde somos originarios, qué vamos a ser socios, qué tipo de actividades vamos a hacer, qué tipo de aportes de capital vamos a hacer y cuál es el objetivo último de esa sociedad. Dentro de estos grandes grupos ustedes ven que están las corporaciones, las Limited Liability Company, las Limited Liability Partnership, y hay varios tipos más, como las LP, LLP, son todos tipos y subtipos sociedades, de societarios, que lo que identifican es cómo funciona ese organismo, esa institución, esa sociedad frente a los negocios. Las corporaciones son las que comúnmente conocemos como sociedades por acciones, mientras que las Limited Liability Company son las que están, su capital dividido en cuotas partes. Y las Limited Liability Partnerships son las que tienen, dentro de su estructura, la posibilidad de tener dos tipos de socios, socios generales y socios limitados, que solamente se limitan a hacer un aporte de capital. Ahora bien, creemos que es importante que puedan conceptualizar las cosas más básicas de lo que es la estructura societaria de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen que tener toda sociedad y toda sociedad en cualquier estado de Estados Unidos? Denominación, capital social, objeto social, el agente de registro, y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de esos. La designación de sus dignatarios y, bueno, a ver, vamos a ir a duración. Vamos a hablar brevemente de todos ellos. Denominación es, como ustedes pueden entender, cómo se va a llamar esa sociedad. Mientras que capital social es el capital que yo le pongo arbitrariamente a una sociedad con el objeto de poder dividirla, de poder hacer emisión de acciones, emisión de certificados de participación. La gran diferencia, en general, para los que somos latinoamericanos con el derecho anglosajón, es que el capital social en la sociedad de Estados Unidos no hay que integrarlo, no hay que ponerlo, digamos, en balances como si fuese parte de un activo de la sociedad. Es simplemente para poder dividir ese capital y esa sociedad en un número que me resulte práctico. O sea, no tendría sentido que yo aplicara un capital social de mil, por ejemplo, acciones, o mil cuotas partes, si vamos a ser tres socios, porque eso me daría tener que poner que cada uno, si somos igualitarios, tengamos 333,33 acciones. Entonces es mucho más simple poner 9 mil y tenemos 3 mil cada uno si somos igualitarios. Esto es conceptual, es para que ustedes lo entiendan y para que se den cuenta las pequeñas, grandes diferencias que hay. Estamos en un país, y hablo de Estados Unidos, donde el derecho anglosajón es totalmente distinto al de Latinoamérica, donde vivimos, creo que la gran mayoría de los que estamos presentes, y obviamente también aquellos que nos siguen desde ciertas partes de Europa, que tienen la misma base de derecho romano que tenemos en Latinoamérica. El objeto social es otra cosa muy particular. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que las sociedades tienen que tener un objeto social preciso y concreto. Tengo que decir para qué la voy a usar y qué es lo que voy a hacer. En el derecho anglosajón no. Me permiten poner una frase que sintetiza todo. Todas aquellas cosas permitidas por la ley. Es decir, el objeto social de las sociedades puede ser absolutamente amplio, y puede ser que esa sociedad me sirva para comprar un bien raíz, o para hacer una inversión, o para tener una cuenta bancaria. Los agentes de registro son las personas que cumplen el rol de los notarios en Latinoamérica, de los escribanos. Es decir, aquellos que constituyen por cuenta y orden de un tercero, que es el cliente, una sociedad, una estructura jurídica, en alguna de las jurisdicciones. Es parte de nuestro rol, es hacer agentes de registro de las sociedades. Los dignatarios son las autoridades de la sociedad. Es decir, uno cuando informa, esto también es importante que lo entiendan, cuando constituyo una sociedad en Estados Unidos e informo al Estado, solo informo quiénes son los dignatarios. Es decir, quiénes son los gerentes de esa sociedad, o quiénes son los directores, según el tipo societario que se trate. No quiénes son los dueños. Los dueños de las sociedades se los vamos a informar solamente al fisco, al IRS, y va a ser en el momento en que tengamos que presentar impuestos de esa sociedad. El último punto es la duración. Esta puede ser claramente decidida por los socios, puede ser perpetua, o puede tener una determinada cantidad de años para funcionar. Bien. Ahora vamos a ver. Los dos tipos más usuales y que ustedes más van a escuchar son las corp y las LLC, las famosas LLC. Las corp son sociedades, como les decía, por acciones, que tienen directores y tienen accionistas. Y las LLC son sociedades cuyo capital se divide en cuotapartes, entonces sus socios se llaman cuotapartistas, y tienen managers en lugar de directores. Término que conocemos en Latinoamérica como gerentes. Bien. Esta es una estructura típica de una LLC. Y cuando digo típica, digo dos modelos clásicos de formación societaria. Las que se denominan single member LLC o sole member, que es la que ustedes ven en la pantalla donde hay una sola persona, y abajo esa misma persona ocupando ambos roles, es decir, siendo el manager y el socio. Y del otro lado de la pantalla ustedes ven a dos personas, y esa estructura es de partnership, que claramente pueden ser dos o más, con el número que ustedes dispongan, donde ahí sí pueden dividirse. Y algunos de los integrantes de la sociedad podrán ser solamente un socio, un member, y otros podrán ser solamente managers, o podrán combinarse ambas situaciones. Entonces, LLC, dos esquemas. Single member LLC o partnership. Ahora bien, si miramos a la misma LLC desde el punto de vista tributario, y acá solamente hago mención a una pequeña introducción en un sistema que obviamente requiere de muchísimo más tiempo y dedicación para entenderlo, pero vamos a hablar del impuesto por excelencia, el income tax, el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia. Este impuesto es un impuesto que en Estados Unidos, si se trata de esta estructura societaria, de una LLC, de una LLC, el impuesto atraviesa la sociedad. ¿Y por qué decimos que atraviesa la sociedad? Porque la sociedad solo determina el impuesto a ganar. Es decir, al final de un ejercicio, hace un resumen, hace, ni siquiera es un balance, es un tax report, un reporte de impuestos, donde va a decir cuánto facturó, cuánto ganó, cuánto gastó, cuántos honorarios pagó, y va a tener un resultado neto. Ese resultado neto no va a dar un impuesto a pagar, sino que lo que va a hacer la sociedad, figurativamente, por supuesto, es darse vuelta y darle a cada uno de esos integrantes, ya sea formato partnership o formato single member, un documento que se conoce como K1, la letra K y el número 1, K1, y este va a decir cuánto le toca de esa ganancia en la proporcionalidad que cada uno tiene dentro de la estructura jurídica. En función de eso, cada integrante de la sociedad hará su propia declaración jurada, ya sea ciudadano americano, residente americano, extranjero, no hay ningún problema, todos tenemos la misma condición frente al impuesto, y todos vamos a pagar el impuesto dentro de la estructura del C en forma personal. La sociedad determina, el socio paga. Ahora bien, nos damos vuelta y miramos una corp. Ustedes verán que desde el punto de vista jurídico es exactamente igual. La corp, o corporación, o INC, o incorporated, son todos nombres que identifican al mismo tipo societario. Y la verdad es que ustedes pueden elegir según les guste más cómo quede con el nombre que dijeron, si usan corp, corporation, INC, incorporated, porque es lo mismo. Y acá claramente volvemos a eso, single members o multi members. O sea, puede haber una persona que reúna el rol de accionista y director, y no importa que sea uno solo, sea una sociedad por acciones de uno solo, o puede haber múltiples actores. Y en esos múltiples actores ustedes van a tener personas que puedan ocupar el rol de directores, otros que de accionistas, o una combinación de ambos sin ninguna limitación. Ahora bien, si nos damos vuelta y miramos la parte fiscal, tributaria, del mismo impuesto de income tax que mencioné antes, pero ya desde la órbita de la estructura de una corp, vemos que es absolutamente distinto. Acá sí, la corp debe hacer un balance. Debe manifestar todos sus ingresos, todos sus egresos, todos sus gastos, todos los que pagó, consolidar, dar un resultado neto, y va a ser la sociedad la que va a tributar el impuesto. O sea, no van a ser los socios, va a ser la sociedad. Pero a su vez, cuando esa misma sociedad decida hacer una distribución de utilidades, esas utilidades van a ir a los accionistas, que somos nosotros las personas físicas. Esos accionistas, bueno, podría ser una persona jurídica, no hay ningún problema, va a tener esa persona jurídica o física es la que va a tener que pagar nuevamente como un ingreso personal. Por eso, que usualmente se dice que las corporaciones son un esquema de doble nivel de tributación. Tengamos en cuenta esto, el doble nivel no significa, per se, que esto sea más caro que una LLC. Este es un error muy común. O sea, se cree que las sociedades con acciones como las corp, no son convenientes para hacer negocios. Y la respuesta, si me preguntan eso, sería depende. Depende porque depende el tipo de negocio que yo esté dispuesto a hacer y que esté pensando en hacer. Si yo voy a recibir créditos, un préstamo internacional y demás, probablemente me convenga mucho más una LLC que una corp que una LLC. Ahora, si voy a comprar un departamento y lo voy a comprar con mi esposa o con mi esposa y mis hijos y es simplemente para uso personal, claramente va a ser más sencillo y más económico por ahí una LLC. Pero lo que quiero manifestarles es, no se queden con lo primero porque yo tengo muchísima gente que nos consulta todo el tiempo y me dicen, no, voy a hacer una LLC y lo primero que les digo es, momento, no te preocupes por la solución jurídica. Vos contame qué negocio vas a hacer. Dejá que yo te ayude con la solución jurídica porque muchos creen que la LLC es la solución de todo y la verdad que no lo es. Lo es para ciertos negocios, para otros no. Y a veces el tener estructuras un poco más complejas nos pueden bajar mucho los costos tributarios y nos pueden dar muchas ventajas frente al fisco y frente a los negocios. Nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando y somos parte de este foro, somos extranjeros, es decir, no tenemos residencia en Estados Unidos, por lo cual tenemos la posibilidad de estructurarnos antes de hacer inversiones, antes de pensar en emigrar, antes de todo. Entonces, aprovechemos esas circunstancias y veamos a un profesional para estos temas. Bien, los pasos a seguir son bastante simples y yo acá simplemente se los dejo como ejemplo, son términos en días y actividades que uno debería hacer desde que decide constituir una sociedad, sea cual fuere, hasta que esa sociedad esté operativa. en este camino vamos a tener primero un electronic filing que es una inscripción registral que se hace entre la Secretaría de Estado, luego deberemos tramitar el número de A-Number, Employment Identification Number, esto es, el número de identificación tributaria de la sociedad frente al fisco de los Estados Unidos, claramente. Luego tendremos que, un abogado tendrá que redactarnos un operating agreement, un acuerdo de operación si se trata de una LLC o un By-law si se trata de una Corp, Inc, etc., que esto es un estatuto, un documento que regula la vida dentro de la sociedad y alguno podría preguntarme si yo en sociedad no solo, necesito hacerlo y la respuesta va a ser depende, si tengo que abrir una cuenta bancaria, sí, porque como yo se acuerdan que les dije que al momento de incorporar lo único que les voy a informar quiénes son los managers o los directores, el banco me va a decir está todo muy lindo pero quiénes son los dueños y los dueños solo puedo demostrarlos hasta que tenga mi primera presentación de impuestos con el operating agreement o el By-law. Entonces, sí es un documento necesario. Por último, abriremos la cuenta bancaria. Esto es gráficamente lo que está pasando. Ahora bien, se los muestro para que lo tengan en vista. Estos son los documentos con los cuales se hace un electronic filing. Este es el resultado de un electronic filing. Una vez constituida tiene un sello electrónico en la parte superior del lado derecho que dice cuándo se constituyó la sociedad, qué número se asignó y obviamente una transcripción de lo que nosotros pedimos. El segundo punto, el segundo trámite que dijimos era justamente hablar de la parte impositiva y acá ustedes tienen las dos formas. Hay una forma de sacar el ley number online, una forma a través de un formulario que se llama SS4. Ese es el documento que tenemos que firmar los que somos extranjeros, es decir, los que no tenemos un social security number para poder hacer el trámite online. Ahora, la consecuencia de cualquiera de los dos trámites va a ser la carta que ustedes ven del otro lado donde el IRS nos informa bajo qué régimen estamos incorporados por elección nuestra, por supuesto, y el número de impuesto y desde cuándo está vigente. Esos son documentos muy importantes en la vida corporativa porque van a existir a lo largo de toda la vida de esa sociedad. Esto es igual que un documento de identidad para una persona jurídica, para una persona física, perdón. El tercer paso o el tercer punto será lo que dijimos que es la redacción de un operating agreement o un bailó. Esto se lo vamos a dejar a los profesionales, o sea, parte del equipo nuestro en Miami se dedica a esto. Se redactan de acuerdo a las necesidades de cada cliente, lo que cada uno necesita, cada uno quiere y tienen realmente importancia, no solo por el tema bancario, sino porque van a regular la vida de la sociedad y también cómo vamos a tributar impuestos puede determinarse a través de un sistema de redacción de un operating agreement en un bailó. Y por último, vamos a ver lo que es la constitución formal. Estos son los documentos constitutivos, siempre basados en el estado de Florida. Ahí está, digamos, el acta de nacimiento de la sociedad y abajo un certificado de participación o acción o stock, como les guste de denominarla, que es lo que va a decir quiénes son los dueños. Este es el último documento que se emite y sobre el cual vamos a tener la titularidad de esa sociedad. Por último, vamos a hacer la sumatoria de todo este caminito. Ahí les mostramos en el anteúltimo cuadrito el Corporate Book. Es un libro corporativo que sirve para que todos podamos tener prolija y ordenada los documentos societarios. Quiero aclarar que a diferencia de los países latinoamericanos y los iberoamericanos incluso, donde las sociedades deben llevar libros, contabilidades registradas, certificaciones de balance, el derecho al mensajón es totalmente distinto. En Estados Unidos no hay libros corporativos, no hay libros publicados como se denomina en Latinoamérica, no hay balances certificados por contadores, es decir, el sistema es distinto. Todo se lleva en soporte magnético y papel, sí, pero no hace falta las formalidades que tienen las jurisdicciones de lo que es principalmente Latinoamérica o todas que tenemos al derecho romano como base. Entonces, con ese libro ahí está todo, eso es solamente para temas legales, ahí va a haber un sello que va a poder servir para marcar las hojas y darle autenticidad a firmas y nada más que eso. El último punto, bueno, mostramos ya la sociedad con el trámite constituido, pero para poder llegar a esa apertura de cuenta bancaria que es el último cuadradito, debemos haber pasado por todos anteriores. Electronic filing, obtención de número de impuesto, redacción del operating agreement, emisión de los certificados de participación que vienen dentro del corporate book y luego sí, con todo eso podremos ir al banco a abrir la cuenta bancaria de nuestra sociedad. Eso es parte de nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de hoja, porque no quería dejar de conversar con ustedes y de poder aportarles algo respecto de esto que es el proceso de compra de bienes raíces en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque estamos en un foro de inversiones y yo sé que la mayoría de ustedes está muy interesado en invertir y la mayoría de los expositores que ustedes van a escuchar son vinculados a actividades comerciales. Nosotros somos, creo que los únicos que no vendemos un producto sino un servicio y un servicio jurídico, contable y administrativo si se quiere, pero no una propiedad. Y esto les va a servir para todos. Entonces, ahora vamos a repasar brevemente cómo es ese proceso. Bien, ¿quiénes son los que intervienen en un proceso de compra-venta de bienes raíces en Estados Unidos? Bueno, como ustedes ven acá yo traté de hacerlo lo más gráfico posible, va a haber varios actores. El primero es un agente inmobiliario, un broker inmobiliario, el agente es alguien que depende del broker, el broker es una segunda licencia que hay, que es quien nos va a ubicar nuestra propiedad o quien va a buscar por nosotros una propiedad. El mercado americano es un mercado muy transparente donde todo se lista en un sistema que se llama MLS, que es el sistema que tienen todos los brokers de Estados Unidos donde todos tienen acceso a las propiedades y la información. Luego, podremos o no, dependiendo de la complejidad de esa compra, contar con un abogado especialista en estructuras, digamos, de real estate. Real estate law es una parte importante. Ustedes me podrán preguntar pero ¿siempre hace falta? No, la verdad que no. No siempre hace falta en la mayoría de las operaciones con que participe la compañía de títulos que después vamos a ver más abajo alcanza y sobra. Pero es cierto que cuando alguna propiedad tiene algún nivel de complejidad o cuando ustedes vean algún precio muy por debajo de los valores de mercados es donde hay que hacer intervenir a un abogado de real estate para que realmente pueda indagar y ver qué es lo que está pasando con esa propiedad. Ahora, acuérdémonos de algo. El sistema anglosajón a diferencia del derecho romano no es basado en títulos perfectos. Es decir, vamos a tener no una escritura por la propiedad sino un título. Un título similar a un certificado como el que yo les mostré antes de las acciones con un poco más de detalle pero un título al fin. Ese título puede tener puede tener no necesariamente falencias puede tener digamos situaciones que pudiesen dar derecho a alguien sobre el activo que yo estoy comprando. Entonces, para resguardarme voy a hacer participar a una compañía de títulos. La compañía de títulos es quien cumple el rol de los notarios en Latinoamérica o de los escribanos. Es decir, es quien va a revisar la documentación, quien va a hacer un search en una búsqueda de los antecedentes de la propiedad, quien va a comunicarse con los diferentes entes del estado según donde esté basada esa propiedad para saber si tienen deudas porque si no, yo estaría comprando un poco a ciegas y estaría comprando algo que no sé si no me va a traer una serie de deudas y de sumas increíbles. Yo recuerdo muy bien cuando fue el auge de comprar en foreclosure que es, digamos, un método de comprar cuando uno compra como si fuese en remate, digamos, y la gente se volvía loca y me decía, no, compré una casa por 20.000 dólares de 200 metros cuadrados y claramente uno decía, decir una cosa, si la casa del lado que estás comprando costaba 150.000, vos te pensás que te la vendió en 20.000, ¿qué pasó? se volvió loco y decidió regalar la plata, te vio buena cal y dijo a este señor no le cobro la... algo hay, claramente algo hay. Entonces, comprar en foreclosure o comprar una casa que está muy subvalorada implica hacer un estudio muy profundo porque claramente hay algo, por eso tiene ese valor y no está mal pensar en esas compras y ser gente que ha hecho un excelente negocio. Lo importante es que hay que informarse y hay que estudiar ese tipo de propiedades. Luego, como les decía, va a intervenir, puede intervenir o no, un broker hipotecario, un banco, es decir, estas son personas que pueden o no estar dentro del proceso. ¿Tener un banco para que me acompañe en la compra? Por supuesto, somos extranjeros pero podemos acceder a créditos hipotecarios de Estados Unidos, usualmente está al 50, 60%, dependiendo de la entidad bancaria. A través de un broker hipotecario puedo revisar todas las opciones que hay en el mercado. Ellos revisan por uno todas las opciones que hay en el mercado. Luego, como les decía, aparte de compañía de títulos, con la compañía de seguros que me va a dar tranquilidad respecto de esa compra que estoy haciendo, de que si hubiese que sanear ese título y hubiese que indemnizar a alguien por algún derecho que tuviese sobre la propiedad que yo compré, va a haber una compañía de títulos que me va a cubrir económicamente de todas esas situaciones. Bien, esto es como para que vayamos entendiendo quiénes son las partes. ¿Cómo son los sistemas más usuales para comprar propiedades? Bueno, compra directa ustedes se imaginan lo que significa, es decir, comprarle a alguien que está vendiendo, ya sea un desarrollador o sea un privado o alguien que está poniendo su casa en venta a través de un realtor, de un agente inmobiliario, de un broker. El segundo sistema es el short sale. El short sale es un acuerdo privado entre acreedores, deudores, para vender sin tener que llegar al tercero, que es el foreclosure, que es la ejecución por remate de una propiedad, se opera a través de un sistema corto, donde hay un tiempo determinado y uno puede dentro de ese periodo de tiempo poder vender la propiedad. Ahí intervienen más personas y seguramente tanto para un short sale como para un foreclosure va a tener que intervenir a un abogado de real estate para que vele por sus derechos y para que pueda resguardarlos. La última opción es comprar directamente a un desarrollador. Los desarrolladores, y acá creo que hubo varios, tienen sus propias oficinas de venta y son los que venden como normalmente se denomina en Latinoamérica en pozo, es decir, cuando un edificio está en proceso de construcción y uno va a tener diferentes valores según la etapa de construcción en que está el edificio. Pasando a lo que son los aspectos jurídicos prácticos de la compra de propiedad, ¿qué es lo que me dan cuando quiero ir a comprar una propiedad? Hay un documento que quiero que se grabe en esta sigla, OPDS, que es el documento por el cual un vendedor tiene obligación legal de informar a quienes son sus potenciales compradores de toda una serie de situaciones regladas por el Estado que tienen que ver con su propiedad. Entonces, el Estado de Florida reguló todas esas circunstancias y este documento lo que nos permite es tener un conocimiento comparable entre varias propiedades de los mismos términos. Entonces, el vendedor deberá declarar obviamente, bueno, si hay acciones legales en contra de él, si tiene deudas por las cuales ya sean impositivas o privadas y demás que puedan afectar directa o indirectamente el derecho a propiedad, tiene que comentarles si, por ejemplo, estuviese dentro de una comunidad cerrada o es un edificio de departamentos, si esa comunidad cerrada o ese consorcio de propietarios denominado técnicamente association, asociación en Estados Unidos, está previendo hacer obras importantes que van a implicar que los socios, digamos, los dueños de departamentos, los que son parte de ese consorcio tengan que hacer un aporte excepcional de dinero. Esas son cosas que uno tiene que tener presente al momento de comprar porque podrían claramente hacer que cambie mi situación. Si yo tengo que comprar una propiedad que estoy, por decir algo, pensando invertir 150 mil dólares y resulta que la asociación ha decidido, no sé, partizar todo el predio nuevamente y va a haber un aporte de 15 mil dólares por casa o por unidad. Eso implicaría que mi costo de compra va a ser superior, más allá de que uno podría decir, bueno, hay una revalorización del bien, sí, estamos de acuerdo, pero estoy dispuesto a hacerlo, entonces deben informarme y tendrán ustedes la opción como compradores de decidir si lo hacen o no. Luego, bueno, tienen que informar si existen algún otro tipo de obligaciones respecto de hacer, es decir, podría suceder que por restricciones, por cambios de regulación, por situaciones propias de la construcción en el lugar donde estamos hablando, haya que hacer inversiones en ese edificio, en esa casa. Entonces, todo esto tienen que informarlo para que nosotros seamos compradores conscientes y digamos plenamente claro lo que va a suceder y lo que voy a estar pagando. Bueno, el contrato de compra-venta de un inmueble no se preocupen tanto, usualmente se utiliza un modelo de la Florida Association of Realtors que es un modelo establecido, digamos, bajo los marcos legales y que va a contener todas aquellas cosas, todos esos elementos que ustedes están viendo como los nombres, la descripción, todo esto es lo que va a ser formal la opción de compra y donde uno va a ofertar y donde otro va a comprar una propiedad. Va a tener que tener el precio de operación, la forma de financiamiento si tuviese, las inspecciones que se pueden realizar y que son muy importantes que las hagan a través de profesionales, hay empresas que se dedican a inspeccionar propiedades y poder darle un informe a usted antes de firmar definitivamente la compra, el estado de su propiedad, el estado físico de su propiedad, si hubiese cosas que hacer y demás. También se va a fijar en ese documento de compra-venta la fecha en que se va a realizar el cierre, el closing, la escritura para los que estamos en Latinoamérica. Y luego va a haber algo muy importante que usualmente en Latinoamérica no existe que es la presentación ante la asociación. Si estamos comprando un edificio o un barrio cerrado que tiene una asociación, una entidad jurídica que regule la vida adentro de ese barrio privado, tendrán que, tendremos que presentar una nota presentándonos como candidatos a comprar esa unidad. Y ellos tendrán incluso o hasta una potestad de poder ejercer el fresh refusal, o sea, una negación con fuente justificada de por qué. Y esto es interesante porque no es que yo puedo comprar en forma directa, yo puedo comprar en forma directa, pero si luego la asociación me rechazaba como condomino, yo estaría obligado a vender esa propiedad. Entonces, este trámite de presentarme ante la asociación, si bien todos dicen es un trámite administrativo, si es un trámite administrativo, que hay que hacerlo porque las asociaciones se fijan mucho en quienes van a ser las personas que van a estar dentro de ese lugar físico donde todos conviven en un espacio que es común, más allá de la propiedad individual. Entonces, tengan en cuenta esto y estas son las últimas recomendaciones para que ustedes puedan operar en Estados Unidos con confianza, con tranquilidad, sabiendo, sabiendo que van a ser un muy buen negocio, pero tienen que dedicarse, informarse o buscar quienes asesoren. Siempre busquen profesionales, siempre busquen gente especializada, siempre piensen que un agente inmobiliario tiene que ser idóneo en esa materia porque hay gente que se dedica a un tipo de bien comercial, otros a bienes residenciales, hay que tener licencias según el Estado, es decir, no es lo mismo un broker que pueda mirar en el MLS una propiedad o en Silo o en cualquier sistema, una propiedad, si estamos en Florida, en California, pero no va a ser el que va a poder operar, va a tener que ser uno de California que va a poder participar en esa operación. Entonces, busquemos a las personas idóneas, busquemos una compañía de títulos que normalmente va a ser sugerida por la gente inmobiliaria o por el broker, pero que nosotros podamos chequear, ellos son quienes van a resguardar mis derechos, busquemos que esa compañía de títulos tenga una buena reputación, que esté, digamos, alineada con mis intereses, ellos tienen que velar porque yo compré bien esa propiedad, si fuese necesario, hagamos intervenir a un abogado especialista en bienes raíces y por último, obviamente, piensen que antes de comprar hay que armar una estructura jurídica para resguardar nuestros derechos, para prevenirnos frente a posibles rehabilitities, es decir, riesgos de la compra y obviamente tener todos los elementos con los que podamos contar nosotros a mano como para poder tomar una decisión 100% a conciencia. No dejemos cosas al azar, se puede hacer muy bien, estamos para ayudarlos en ese aspecto. Muchísimas gracias Ariel y muchas gracias también María del Pilar. Tenemos muchísimas consultas que nos fueron llegando, así que rápidamente nos metemos en la parte de consultas. Matías preguntaba allí en el chat, tema impuestos, ¿yo tengo que pagar algo en Argentina si la LLC me genera ganancias o solo se pagan en Estados Unidos? Contesto yo. A ver, esto es así, en Estados Unidos uno va a pagar solo por las operaciones de Estados Unidos, entonces, sea un NLC o sea una corp, vas a tener que tributar impuestos por las ganancias que genera. Luego, es algo individual de cada persona y claramente, si yo estoy recibiendo una renta de Estados Unidos, sea el país que sea, Argentina, Uruguay, Chile, el que sea, uno tendrá que incorporarla a su propia declaración jurada personal y será parte de su activo y de su patrimonio en su país. No es que va a haber un intercambio de información, sino que yo tengo que aportar la información al fisco de que tuve una ganancia excepcional proveniente de una fuente extranjera. Perfecto. Después, John pregunta si es recomendable abrir una cuenta bancaria personal antes de abrir la cuenta bancaria de la LLC o de una corp. Yo diría que no, que en realidad es preferible abrir una cuenta corporativa. primero y luego la personal. Si uno está pensando en hacer una inversión en bienes raíces o una adquisición o una inversión de cualquier tipo, generalmente la estructura jurídica es la que nos va a resguardar y proteger. Por lo tanto, creo que es más importante primero constituir la sociedad, tener cuenta bancaria de la sociedad, luego, por supuesto, tener cuentas personales, pero la cuenta personal se utiliza solamente en general para temas de ahorro. Perfecto. Y después también, Adrián, consulta si una corp o LLC tiene costo de mantenimiento si no hay ningún tipo de movimiento. Sí. Las sociedades tienen un costo como en todos los países que proviene de dos lados. El primero es con el Estado donde se constituyó, es decir, hay que pagar lo que sería una renovación anual. en todos los países tenemos quienes regulan a sociedades y esos organismos llamados organismos de comercio, inspecciones generales de justicia, personas jurídicas, el nombre que ustedes quieran, les va a cobrar una tasa por estar registrados en el Estado y eso se paga en forma anual. Luego, si la sociedad tuviese un número de impuesto y acá por eso digo el asesoramiento y ver qué nos conviene, si yo saco un número de CUIT, un número de clave de identificación tributaria, un RUT, según el país donde estemos, un BAT, estoy pasando por todas las jurisdicciones, claramente desde el momento en que yo tenga ese número voy a tener que hacer un reporte tributario aunque la sociedad no tenga movimientos y eso va a implicar que no voy a tener impuesto que pagar pero sí voy a tener que pagarle a un contador a alguien que lo haga, claramente, aunque sea sin movimiento. Claro, perfecto. Después Néstor nos consulta si el broker hipotecario es lo mismo que llaman el lender. Bien, son cosas distintas, la verdad que el broker puede ser al mismo tiempo un lender pero no necesariamente, es decir, acá coexisten varias figuras, el broker hipotecario como comúnmente se lo denomina es la persona que tiene la capacidad de vincular a alguien que necesita un crédito hipotecario con un banco o entidad financiera que presta en plata, independientemente de esto, el broker hipotecario puede tener una licencia como lender o no, pero son dos licencias por separado. Perfecto, y la última tenemos muy poquito tiempo, si puede ser breve, ¿cómo afecta, pregunta Mariel, el impuesto sucesorio a una LLC? Es un tema larguísimo pero voy a hacerlo súper breve. Me imaginaba. El impuesto sucesorio conocido como GIF and STATE TAX, impuesto a la herencia, impuesto a la transmisión gratuita de activos, afecta a las personas, no a las sociedades, las sociedades no están alcanzadas sino que las personas que somos dueños de las sociedades y ella dio en un tema que es clave que daría para un foro completo porque es donde debemos los extranjeros resguardarnos porque el mínimo no imponible, es decir, el monto por el cual no vamos a pagar ese impuesto es apenas de 60 mil dólares y la tasa del impuesto vigente hoy al día de la fecha son 40.63% del patrimonio por arriba del mínimo no imponible. Si una persona es ciudadana americana ese mínimo no imponible hoy es cercano a los 12 millones de dólares pero para nosotros que somos extranjeros que no somos residentes fiscales de Estados Unidos es arriba de 60 mil por lo cual hay que armar una estructura jurídica que me proteja del impuesto a la herencia. Perfecto, bueno, realmente muchas gracias por su exposición clarísima, las exposiciones y también las respuestas los despido entonces. Saludos. Saludos.